Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Ben Guechea. Me encanta que ustedes estén ahí en Gol Perú viéndonos. Y hoy tenemos, para no fallarles, como siempre un entrevistado de lujo. Pero impresionante todo lo que ganó y todo lo que jugaba. Vamos a ver quién es y enseguida ya lo tenemos. Maradona, Maradona entre tres. Se basó lo un chaga, se basó lo un chaga, está bajando un chaga. En esta oportunidad nos acompaña en la entrevista un futbolista de goles decisivos, de goles de campeonato sudamericano y mundial, a nivel de clubes y selecciones respectivamente. Jorge Luis Burruchaga, o simplemente el Burru, campeón del mundo en México 86 con la Argentina de Maradona y campeón de la Copa Libertadores con el independiente de Ricardo Bocchini en el 84. Pocos saben que se inició futbolísticamente en River Plate. A los 13 años fue dejado de lado por el equipo millonario, pasando por Quilmes y Arsenal de Sarandí. Equipo donde debutó profesionalmente en el 79. En 1982 llegó a Independiente de Avellaneda por sus buenas participaciones con la casaquía del Arsenal. En el Rey de Copas integró una de las volantes más célebres en la historia del fútbol argentino. Ese mediocampo con Marangoni, Bocchini, Yusti y Jorge Burruchaga fue campeón nacional y campeón sudamericano, pues ganó la Copa Libertadores de América en el 84 con una anotación del Burru ante Gremio. Cerró el ciclo ese mismo año siendo campeón de la Intercontinental ante Liverpool. Jugó 59 compromisos con su selección albiceleste y anotó 13 dianas, dos de ellas en México 86, una ante Bulgaria y la restante ante Alemania. Esta última fue la tercera que definió el partido en favor del equipo argentino, otorgándole su segunda estrella mundial. Ha sido entrenador con resultados diversos tanto en el fútbol argentino como paraguayo, pero el Burru siempre será recordado por su gran corrida en el Estadio Azteca para anotar el gol definitivo en una Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Es un verdadero placer tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto para mí también poder hablar con ustedes. Pocos saben que vos iniciaste tu carrera deportiva en River Plate porque trascendiste, te hiciste gloria, leyenda en Independiente. Pero contame, ¿cómo fueron tus primeros años juveniles en esto del fútbol? Sí, tal cual lo decís vos, jugaban los potreros de Quilmes, en esa época yo vivía en Quilmes, en el conurbano de Buenos Aires. Y había gente que trabajaba para el Club River, River Plate, y que miraba a Chico. Convengamos que en esa época había muchísimo más potrero que en estos tiempos. Lo único que había, o al menos en el caso mío y de mis amigos, una pelota de lo que fuese. Y estábamos todo el día detrás de ella. Así fue como gente que estaba trabajando para River me vio jugar en esos hoteles. Quería ir a probarme a River, me quedaba realmente muy lejos de casa, pero bueno, era una tentación muy grande. Fue eso a los 10 años, casi para 11, que me inicié en River. Y por esas cosas del destino, hasta los 14 años, entrando a lo que es la octava división aquí en Argentina, River Plate, donde había una categoría muy buena, la mía 62, clases 62, muy muy buenas, con grandísimos jugadores, como Tapón Gordillo, que lleva primera, Tapia, sobre todo, que fue conmigo también en el Mundial. Me dejan libre, pero bueno, fue una gran experiencia al inicio, una primera gran decepción, en lo que era mi sueño de ser futbolista también. Al salir de River, porque no te querían, digamos, que es algo que, a ver, futbolistas tan grandes como ustedes, no les suele pasar. ¿Cómo manejaste esa frustración, aparte de siendo un adolescente? A ver, fue duro, sin duda, porque eran muchas, como cualquier chico que hoy transita el mismo camino, que tiene ese sueño, más, te vuelvo a decir, era River Plate, lo que sigue siendo River Plate, toda la vida, como los grandes, como Independiente, Boca, Racing, Peñarol Nacional en tu país Uruguay. Fue duro, porque también coincidió que a los dos meses, lo he dicho muchas veces, fallece mi papá, fallece mi papá a los dos meses, años 77 fue esto, y a raíz de esto, de las dos cosas que se conjugaron, decidí momentáneamente, o sea, decidí largarme, decidí no ir más a un club, a lo que era, también convengamos que hay que trasladarse a esa época, ¿no? El fútbol no era lo que soy en ningún país del mundo, no se manejaba toda esta revolución que hay hoy con todo, ya sea mediática, económica y de todo tipo. Entonces, prefería jugar en los potreros de mi barrio, de ahí, de la zona de Quilme, de lo que es aledaño a Quilme, porque en esa época se jugaba, como en todos los potreros de acá, por plata, se jugaban partidos por plata, y hasta era más beneficioso que jugar en la edición inferior. Hoy comentamos que esto es totalmente irresorio pensar, porque, bueno, ha cambiado el mundo y bienvenido para los chicos de estos tiempos. Hasta que un amigo me dice de ir a Arsenal de Sarandí, que le vendía a la ferretería de la familia Grondona, le vendía madera, y de tanto insistir, y gracias a esa insistencia que he ido a Arsenal, y ahí arranca mi carrera deportiva. Bueno, contame un poco cómo se llega a Independiente, digamos, donde vos lográs los títulos más importantes y más legendarios, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? En el año 82 yo paso a Independiente, de lo bueno que hice en Arsenal y en la juvenil. Yo paso a Independiente y fue un cambio, perdón, muy, muy grave, por el lugar, por la trascendencia del plantel que había en esa época Independiente, que era un plantel tremendo, plagado de figuras, venían de salir campeón un año antes, y fue un gran cambio, el primer gran desafío personal y profesional mío fue llegar a Independiente. Pero bueno, afortunadamente entré muy bien, me tocó entrar prácticamente rápidamente en el plantel, a raíz de que, bueno, yo dentro de mi carrera he jugado en todos los lugares, entonces el entrenador de turno, cuando faltaba uno, era como que me agarraba a mí y venía a ocupar ese lugar. Y así fue que fui jugando de una cosa, de marcador de punta, de campista defensivo, de mediocampista, como era en esa época, un 8 de equilibrio, hasta que Bocchini, la gran figura Independiente, el mejor jugador de la historia del club, se lesiona, tiene una lesión grave de tobillo, y el entrenador me pone en esa posición, y prácticamente no salí más del equipo, y así fueron tres años y medio, realmente muy buenos, perdiendo dos campeonatos con estudiantes, que era el rival de la época, ganando el tercero, lo que era el Metropolitano, ganando la Copa Libertador en el 84, y la Intercontinental en Japón en el 84, y ya entrado el 83, lo que fue, siempre dije, el segundo gran paso importante de mi carrera, que Bilardo agarra la selección y me convoca dentro de la primera lista que hace oficial en marzo del 83. ¿Cómo era que te adaptabas vos? ¿Cómo leías el juego de qué tenía que hacer cada posición para poder hacerlo, y hacerlo de gran manera? Por algo eras titular en ese Independiente. Sí, sin duda, sin duda, pero yo lo hice de chico, mismo, te digo más, cuando yo llego a Arsenal de Sarandí, el entrenador, mi primer gran profesor, que uno puede decir, don Jesús López, que estoy hablando de años 78, él me puso de defensor central, para explicarle un poco a la gente, y mirá cómo se dan los entrenadores de esa época, lo que es el fútbol de ahora, que se arranca jugando de atrás, y él me ponía ahí, como yo tenía una buena técnica, había un compañero mío que jugaba, que trabajó conmigo mucho tiempo, de ayudante de campo, y si no aquí no, era más físico, más de marca, más de cortar, entonces me hacía salir jugando desde atrás a mí, y él me hacía el relevo, o fíjate, estoy hablando de años 78, y bueno, y este hombre vio en mí, esa posibilidad de jugar de central, de jugar de cuatro, y después yo me fui acostumbrando, y hasta te digo más, me gustaba, me gustaba porque, primero porque, desde últimas, yo lo digo hoy como entrenador, cuando a veces me pasó charlar, y convencer a un jugador, de jugar en una posición, que por ahí no le gustaba, de convencer, lo que es preferible es jugar, con el apoyo de un entrenador, en un lugar que no te conviene, antes que te la afuera, ¿no? Y yo me decía eso, la camiseta que me daban, yo me la ponía, porque me tenía confianza, porque al pedir que el entrenador, era una muestra también, de confianza, más allá del pedido, y hasta tenía otros jugadores, que jugaban en esas posiciones, y porque, a ver, para hacerlo simple, me adaptaba, y me adaptaba, ya te digo, me gustaba hasta, hasta, hasta en una época, donde después rondé, y terminé mi carrera, jugando en el medio campo, que era mi lugar, ¿no? Pero no, en mi inicio, jugaba de cualquier cosa. Espérenos un poquitito, que enseguida volvemos, con más de Jorge Burruchaga, en la entrevista. ¡Gracias! El fútbol es más que un deporte, es magia, es pasión, es diversión, es una fiesta, y aquí lo celebramos a lo grande. ¡Qué pasó, 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 en el fútbol! Tenemos la música, la chispa, y todo lo que necesitas, para terminar el día, con una sonrisa. Lo mejor de lo mejor. ¡La senda del triunfo! ¡Futbología! Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 11 de la noche, y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Bienvenidos nuevamente, a la entrevista. Es momento de hablar con Jorge, de los títulos que consiguió, ya sea, campeón de América, y del mundo con Independiente, campeón del mundo, con Argentina y Maradona, compañero de Maradona. Así que, ¿es Independiente del 80, el mejor equipo que integraste? Sí, 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 como equipo de fútbol, sin duda. Sin duda, porque, facilitado también, que hay que decir, en esa época, para irse a Europa, no como en estos tiempos, donde obviamente no existía el pasaporte, la posibilidad para todos los americanos, el pasaporte comunitario, eran dos jugadores del mundo que iban a cada club. De hecho, cuando yo me voy en el año 85, yo llego a Nantes, se tiene que ir un compatriota mío, a otro club. Fíjate vos, hoy esto es mucho más fácil. Entonces, los equipos, las formaciones de su equipo, perduraban. Por eso, el productor dijo, en un momento, antes de empezar, ese mediocampo, que para la gente independiente, quedó en el recuerdo, y para muchos, quedó en la historia independiente, y hasta lo comparan con, con muchos otros mediocampos, que existieron, Giusti, Marangoni, Bocini, Borruchaga, y ese equipo, de los años, 84, que ganó todo, realmente fue, para mí, fue el mejor equipo, porque tenía una defensa bárbaro, una delantera tremenda, era un equipo, de la vieja época, de independiente, que mismo, linche, independiente, y hasta cuando volví, de Francia, nueve años después, se vieron muy buenos equipos, pero todo el mundo, o al menos a mí, en la pregunta, cuando volví al país, y seguí jugando, cuatro años más independiente, siempre estaba, la pregunta implícita, si es igual, a la época del 84, y era, estábamos hablando, del año, 94, 95, o sea, 10 años después, donde las comparaciones, nunca son lindas, pero realmente, ese equipo, fue formidable, sí. Y te pido, que me cuentes, detalles del título, que lograron, en 1985, qué se siente, cómo es, cuando te das cuenta, que podían lograr, la Copa Libertadores. Sí, sí, como consciente, sin lugar a duda, sin lugar a duda, por independiente, hacia mucho, no la ganaba también, cuando nosotros, lo hacemos, en el año 84, te digo, que fui consciente, que podíamos ser campeón del mundo, cuando pasamos a final, porque era un formato distinto, en la época, era un formato, de cuatro equipos, dos de cada país, contra dos de otro país, nos tocaron al equipo paraguayo, con estudiantes en la zona, después, en la segunda parte, entraba el campeón de la Libertadores, pasada, porque eran cinco zonas, se dividían en dos zonas de tres, a nosotros, cuando nos tocaba Nacional de Montevideo, y Católica de Chile, pero, eran Copas Libertadores distintas, yo siempre digo, eran las últimas copas, como las viejas copas, de los 70, a los 60, donde se permitía todo, donde todo valía, porque no había televisión, no había televisión, entonces, se permitía de todo, y pasaba de todo, y cuando nosotros le ganamos a Católica, en Buenos Aires, pasamos a jugar la final, con Gremio, que era el campeón anterior, ahí, es un poco, como nos dijimos, esta es nuestra, porque veníamos haciendo una copa, muy, muy buena, Gremio simplemente había jugado tres partidos, pero era el campeón, donde más vale que el respeto valía, y ganamos bien, ganamos sobre todo, ganamos la ida, con un acero que fue corto, y la vuelta fue empate, difícil, pero, pues fue justa la obtención de esa Copa Libertadores. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente, cuando te nombro la final, que ganaron en Tokio, ante el Liverpool, ¿se siente un poco de nostalgia? Sí, sí, sin duda, a ver, también te han dado las épocas, ¿no? Pues fíjate que en esas épocas, estamos hablando de que no se te lo hizo una final, estamos hablando de que tenías que ir a Tokio, a jugar una intercontinental, a nosotros, en el caso específico, jugamos contra un equipo inglés, después de la guerra de Malvinas, donde el gobierno argentino no quería que vayásemos a jugar, tuvimos que pedirle, por favor, que nos dejaran jugar como deportistas, y también está lo que es hoy, lo que es lo mediático, la red, la comunicación, hoy también a veces uno dice, y con todo respeto lo digo, cuando se obtiene algo, el mundo se entera, el mundo se entera, y en esa época no era así, entonces esto te hace a que hoy lo vivís vos, lo viven tus amigos, tu familia, lo viven los extraños, te felicita a gente que vos decís, es increíble, pero en esa época no pasaba, no pasó también en el final 86, no pasaba eso, vos te enterabas de las cosas después, hasta te digo, nosotros jugamos la final de la Copa Intercontinental, y nos invitaron a jugar en Hong Kong, en un partido, y en ese partido jugamos con Hong Kong, nos dieron más dinero, que ganamos por ser campeón del mundo, fuimos a jugar a tres días, eso hoy no se hace. No, increíble, la verdad que otro fútbol, otro mundo también se debe decir, un poco me hablabas de México 86, quiero que me cuentes de esa campaña de la selección, hace poco tuvimos al Vichy Boric, que nos contaba de algunas peripecias, que tuvieron en la concentración, pero de lo que fue el título, y de compartir con compañeros como Diego Armando Maradona. El proceso nuestro fue muy complicado, la figura de Bilardo estando en la selección, era una figura de discusión, venido después del flaco Menotti, con lo que representaba el flaco, para una ideología de esa época, pero bueno, nos acostumbramos, entendimos a Carlos, que nos costó, teníamos una bestia humana, un líder como fue Diego, que venía a jugar partidos amistosos, en esos preparatorios de Italia, no lo dejaban venir, ya se venía igual, entonces, se dio esa fuerza de voluntad, ese deseo, esas ganas, primero de convencerte, de lo que quería tu entrenador, que era tu guía, te vuelvo a decir, no fue fácil, pero que estábamos convencidos, que como lo quería Carlos, con tiempo de trabajo, podíamos pelear, sobre todo la gran zona que nos tocó, nos tocó una zona dificilísima, pero volviendo al resultado final, fue el resultado, o el resultado justificado, en un grupo que nunca dejó de confiar, de un entrenador, que era un enfermo de esto, como poco hasta mismo a la actualidad, y de un genio futbolístico como fue Diego. Si te hablo del gol que le marcaste a Alemania, ese que te iba solo corriendo, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza? No, es que no pasaba nada, no pensé nada, lo único que pensé, que corría solo, porque yo abrí, y él que me venía corriendo de atrás, lo siento cuando yo le pego a la pelota, y él me mueve con el brazo, y me tira para el lado derecho, yo lo único que visualicé, fue a Schumacher, que estaba lejos, con una ropa que era muy visible, amarilla, pero no pensé en nada, de hecho no lo vi a Valdano, que venía corriendo paralelamente, al costado izquierdo mío, hasta él mismo no me molestó, porque como me dijo después, como yo no miré para el costado, en ningún momento, en situaciones parecidas, y vos habrás visto, se mira para el costado, o a ver qué pasa, yo siempre miré y me enfoqué, que iba solo en el Azteca, corriendo contra el arquero, que estaba lejos, y bueno, eso también me dio la posibilidad, de estar tranquilo, de estar tranquilo, y definir, y esperar, ver cómo podía salir el arquero, que yo dentro de todo, tenía más o menos, una característica de definir, que se dio también, en la final de la Libertadores, una carrera más corta, pero definí por arriba del arquero, acá el arquero, al tirarse con la pierna para adelante, pasa por debajo de su pierna, pero mi idea siempre fue cruzársela, porque obviamente el arquero, cubría el primer palo, y me quedaba, tres cuartos de arco, para intentar meterlo. Me decías que mientras corrías, no pasaba nada durante la cabeza, solo estabas enfocado en vos, la pelota, y el arquero, y durante el festejo, ¿qué pasaba por esa cabeza? Es única, que es difícil, describirla en palabra, porque mismo, cuando se acerca Diego, cuando se acerca, desde ya el Checho, cuando vuelvo con Jorge Valdano, a la mitad de cancha, y mirábamos el reloj, que estaba de frente, y faltaban cuatro minutos, cinco, para que tenía el partido, y Jorge me dice, ahora sí que no se nos puede escapar, le digo, ni en loco, ni en pedo, se nos puede escapar, nos matamos, pero, fue único, fue único, y repetible, obviamente, más allá, que llegamos a otra final del mundo, muchos de ellos, que fue totalmente distinta, pero, esa, cuando vos ganás, algo tan importante, y un mundial, te vuelvo a decir, representando a tu país, no, 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 no hay nada, que se pueda comparar. espero que se queden conmigo, para el último corte, que enseguida volvemos, con mucho más. débito, crédito, o saldo, todo en FPay, tú elige con qué pagar, FPay, la app indispensable, para pagar y cobrar, descarga, usa, y súmate a lo simple, sin importar tu banco. La Liga 1 Metson, te trae las emociones, los amagues, los remates, las atajadas, y sobre todo, los goles. Disfruta de todos los partidos, de la Liga 1 Metson, aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Bienvenidos nuevamente a la entrevista, ya estamos en el tercer y último bloque, con Jorge Burruchaga. Todos se acuerdan, de ese campeonato, ese título del 86, pocos se acuerdan, de que les costó mucho clasificar, al mundial que se dio en México, de hecho, lo hacen de forma agónica, con un empate, del flaco Gareca. Sí, se había perdido en Perú, era un gran rival, por eso la eliminatoria de esa época, ahora, era distinta también. Nosotros nos tocó la zona de 4, porque estaba suspendido Chile, y nos tocó Venezuela, Colombia y Perú. Terminamos entrando con un córner, que yo estoy en la zona de rebote, que me cae a mí, tirado a la izquierda, y en esos minutos finales, como pasa normalmente en fútbol, la tirás ahí a la pelea aérea, le queda a Pasarela, que la baja del pecho, la corre para el costado, y tira al centro, tirándole al arco, y el flaco Gareca la mete casi en la línea, porque la pelota, creo yo, que no entraba. Y bueno, nos dio un empate, que fue muy, muy difícil, un partido que Perú lo planteó bien, que nosotros por momentos estuvimos muy nerviosos, pero que finalmente terminamos entrando, te vuelvo a decir, por la ventana, y posteriormente, un año después, campeón del mundo. Es increíble, porque lo que fue del partido Perú hasta el mundial, nadie creía en nosotros. Te voy a sacar un poco de voz, porque el flaco Gareca, el profesor Ricardo Gareca, acá, es obviamente el técnico de la selección, y me gustaría que me cuentes un poco, cómo era él como compañero, como director técnico, o sea, como persona, porque nosotros, si bien percibimos muchas cosas, no tenemos el trato diario con él. El flaco es una de las mejores personas que yo he conocido, me siento amigo, fuimos compañeros, lo tuve de entrenador, yo lo tuve de entrenador al flaco, cuando aparece el independiente, después de otro flaco, que era Menotti, con el profe Bonillo también, yo me recibí en la escuela del profe Bonillo de entrenador, y el flaco sigue siendo igual, sigue pensando jurídicamente de la misma manera, tiene esa personalidad, y esa manera de andar y de ser muy particular, que lo describe como tal, y esto que está haciendo en el fútbol peruano, no es menos que su gran capacidad, que cuando empezó, en su primer paso independiente, se ilumbraba, pero siempre jugando y haciendo valer sus ideas, sus valores, su simpleza, sencillez, y creo que le ha dado al fútbol peruano, no creo, le ha dado al fútbol peruano, la clasificación mundial pasado, después de tantos años, le ha dado una identidad, le ha dado un valor que el fútbol peruano no lo tenía hasta su llegada, y esto con todo respeto con los anteriores que han estado. Ya estamos llegando al final de la entrevista, siempre nos quedamos cortos, y es un momento de nuestra sección del de pared, básicamente es un ping-pong donde yo te digo una frase, una palabra, lo primero que se te venga a la cabeza es lo que respondes. Dale. Carlos Salvador Vilargo. Un innovador. Independiente. Mi gran club a nivel clubes de fútbol, mi gran club, mi único club. Ricardo Bochini. En la historia del fútbol argentino, y de lo que yo jugué, el mejor de todos. ¿Con cuál título, de todos los que ganaste, es con el que te quedas? Y te habrás dado cuenta en la charla, ¿no? Y es inevitable. el Mundial 86, por la simpleza de que juegas para tu país. Cuando uno juega por los clubes, juegas para tus hinchas, ¿no? Que puede ser mucho, puede ser poco, pero acá vos juegas para tu país, representas a tu país. Y esa camiseta, cuando te la pones, tiene un peso enorme por momento, ¿no? Y cuando la ganaste, te da un alivio, y una tranquilidad, y decirte, bueno, cumplí con mi deber, que es representar a mi país. Diego Armando Maradona. Y Maradona fue un genio, un genio, un genio, un genio en todo sentido. No solo futbolista, líder, capitán, amigo, compañero, que desgraciadamente se fue muy pronto. Las comparaciones son odiosas, pero, ¿Leonel Messi? Y desde hace más de 10 años, el mejor jugador del mundo, por escándalo. Que se merece un Mundial, como le dije anteriormente. Mauro Burruchada. Mauro, que pueda cumplir su sueño, que es tratar de ser, si bien está andando profesionalmente, está jugando en Uruguay, que pueda lograr, como siempre le dije a él, o a Román, en este caso, las chicas en otras cosas, lograr su sueño, el mismo sueño que tuve yo. ¿Qué gol, de todos los que marcaste, es el que más recordás? Y es inevitable, volvemos. El que más me hace recordar a la gente, sin lugar a duda, y esto te lo hace recordar el país, el mundo, donde voy, toda la gente te recuerda con el gol de México 86. Jorge, la verdad que te quiero agradecer muchísimo por la amabilidad, por el tiempo, por las anécdotas, la verdad que fue un lujo para mí, para el productor, para todos los que están en piso, poder estar contigo, este ratito. Dale, un gusto para mí también, y bueno, saludo para todos ahí en Perú. Serán dados, te prometo que serán dados. Muchísimas gracias por todo, y bueno, gente, nos reencontramos en la entrevista próximamente, con más estrellas. ¡Gracias!